La Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón en Ceuta ha instalado un stand informativo en la Plaza de los Reyes con motivo del Día Mundial del Riñón. Voluntarios y socios de Alcer han informado sobre la importancia de prevenir en este tipo de enfermedades al tiempo que han repartido huchas para recaudar fondos. La presidenta de Alcer Ceuta, Mercedes Medina, ha querido felicitar a todos los integrantes de la Asociación a nivel nacional por el 40 aniversario de Alcer España. El stand, como siempre, informativo, pidiendo una pequeña contribución a través de huchas y demás y dando regalitos publicitarios, dando información a todo el que lo necesite, haciendo gala cada vez de un lema. Este año en concreto es la atención temprana para que los críos empiecen a cuidarse el riñón desde pequeños. La presidenta de la asociación también ha sido la encargada de dar lectura al manifiesto. En el documento destacan la importancia de la concienciación y sensibilización de la sociedad con las enfermedades del riñón. Una tarea que desde Alcer quieren extender a los niños para que aprendan a prevenir estas dolencias, por ejemplo, aprendiendo hábitos de alimentación saludables. Alcer agradece a la sociedad española la solidaridad y apoyo mostrado durante estos 40 años con los enfermos renales. Gracias a esta solidaridad y a un sistema sanitario universal de calidad y gratuito, más de 26.000 personas con enfermedad renal crónica han podido recibir un trasplante de riñón. El manifiesto también ha tenido un carácter reivindicativo, como no podía ser de otra manera, en pro de una mejor asistencia y atención a los enfermos del riñón en nuestra ciudad. En este sentido, Medina ha echado en falta el programa de hemodiálisis en el hospital universitario para las personas ingresadas allí. Una reivindicación que quería trasladar al responsable del INGESA, Fernando Pérez Padilla, pero no ha podido ser. La presidenta de Alcer asegura que se le cursó invitación al acto de esta mañana, pero ha destacado su ausencia. Y reivindicamos, como bien se ha dicho, se han conseguido muchas cosas, pero en concreto en nuestro hospital de Ceuta seguimos sin tener el programa de hemodiálisis para las personas que están ingresadas. Me hubiese gustado poderle hacer esta reivindicación directamente al director del INGESA, el cual se ha invitado, pero parece que será por algún motivo, no nos ha dicho nada, no ha podido existir. Al stand en la Plaza de los Reyes han acudido miembros del Gobierno local y del INSERSO, así como una nutrida representación de los grupos de la oposición en la Asamblea. La consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, se ha sumado a las reivindicaciones de Alcer Ceuta. Una parte importante, el tema de la prevención, todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la prevención, pues hay que ser cuidadosos y hay que cumplirlas. Ya la fase de lo que sería ya de la enfermedad, evidentemente, una parte importante es el tema de la donación de los órganos y todas aquellas cuestiones y aquellas prestaciones que desde no solamente la Administración, sino que también desde la asociación se están prestando.